Compañeros, un inmenso abrazo. Yo estoy bien, sereno, con una profunda paz interior, dando gracias a Dios que estoy junto a mi familia, que todos estamos en buena salud. He tenido una vida dura, una primera canallada que tengo que enfrentar, probablemente sí la más grande. Lo que me preocupa, lo que me agarra el alma, es ver cómo se nos muere la patria. Esos cadáveres apilados en las calles, abandonados en las casas. Cómo Ecuador es el país de la región que peor ha enfrentado esta pandemia, que solo va a volverse cada vez más grave, porque ya se omitieron políticas en las últimas semanas, acciones, y solo vamos a cosechar lo que ya se sembró. No se está haciendo absolutamente nada para evitar también la grave crisis económica que se avecina. Nunca esperen de mí engaños, tengo que decirles la verdad. Pero en medio de esta emergencia, sí se dieron tiempo para hacer una audiencia que de ninguna manera tenía urgencia legal o formal. Todos saben que la prisa es para inhabilitarme para las próximas elecciones. No tenemos ninguna fe en el sistema de justicia ecuatoriano, totalmente tomado por el gobierno, por los poderes, por los medios. A nivel internacional les vamos a ganar absolutamente todo, porque este caso es una payasada. No existen sobornos. La prueba principal, y casi la única, es un cuaderno evidentemente forjado. Pero sí ha sido una canallada que dentro de esta emergencia se exponga a jueces, abogados, a periodistas, para seguir con su plan político, con su odio, para seguir persiguiendo a gente que está allá. Y que en lugar de preocuparse de su familia, de sus padres ancianos, empresarios, funcionarios de mi gobierno, tenga que preocuparse de esta persecución. Realmente no hay derecho. La historia no jugará. Por lo pronto, compatriotas queridos, a cuidarse, a cuidar a sus familias, a cuidar la patria. La noche es muy, muy oscura, pero probablemente es porque está cerca la aurora. Nuevamente, mi abrazo lleno de cariño para todas y todos. Buenos días con todos. Un saludo de parte de Fausto Jarrín para todos quienes me miren o me escuchen en este pequeño video que se refiere específicamente a lo que en estos mismos momentos el país está viviendo, convocados de forma absolutamente arbitraria, de forma absolutamente ilegal, por un tribunal de juicio que tiene como única función, como única expectativa, la de cumplir lo que desde el inicio les dispusieron desde donde reciben las órdenes, que no es otra cosa que la de sentenciar al expresidente Rafael Correa. El caso Sobornos, el Arroz Verde, el caso del Siglo, como quiera que le han denominado los medios de comunicación que apoyan a este gobierno, solo ha dependido de las reales necesidades de tapar con estas cortinas de humo legales, judiciales, la mediocridad, la ineptitud, la falta absoluta de empatía con el pueblo ecuatoriano demostrada por este gobierno durante estos tres años y que actualmente, siendo convocados en la mitad de la crisis, mi solidaridad con los colegas de Guayaquil, mi solidaridad con los colegas de Quito que han asistido por temor a las sanciones de una corte que está completamente cooptada por el poder, en mi caso personal, no voy a avalar de ninguna manera esta gestión procesal con mi presencia, ya efectivizaré en su momento la apelación, los recursos correspondientes de nulidad o lo que la defensa técnica considere necesario para continuar defendiendo los derechos del expresidente Correa dentro de un proceso que, como todos saben, porque ya a nadie le queda duda, fue armado y fue forjado desde los aparatos de inteligencia, trasladado a las manos de los famosos y permanentes denunciólogos que rondan y merodean los pasillos de Carondelet actualmente y transformado inmediatamente en un proceso por una fiscalía cuya razón de ser es perseguir a Rafael Correa y por unos jueces que no tuvieron la valentía y la honestidad de ponerle freno a la persecución. Esto no ha terminado, sabemos a dónde van, sabemos lo que buscan, les daremos pelea en este momento y en todos los momentos procesales que se vengan en el futuro. No pierdan la esperanza, no pierdan la fe, la verdad siempre brilla. No pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza. Gracias por ver el video.